Pues hoy desde Francia se graba el vídeo y ¿por qué desde Francia? Bueno, pues porque sí, porque he tocado venir a hacer una merienda. No os voy a enseñar qué es lo que hemos merendado porque es todo anti six pack y aquí pues disfrutando un poquito de la terraza y de este tiempo maravilloso. Bueno, en Francia también está la ciudad de Le Mans. Seguro que os suena, ¿verdad? La prueba mítica de los 24 horas de Le Mans. Sí, eso es. Carrera de coches, 24 horas. Me están saludando, están detrás de cámara, pero son un poquito tímidas, no os las voy a enseñar. Son las que nos han invitado aquí a la merienda. No sé si podré girar aquí un poquito. A ver, sí, ahí, ahí, ahí abajo, ahí, ¿veis? Nomos. Ahí nomos. Bueno, por lo que decía, 24 horas de Le Mans, carrera de resistencia de vehículos, de coches. Coches corriendo 24 horas en un circuito. Eso es una gozada, eso es una maravilla. A la que le gusten los deportes de motor, es una referencia que tenemos muy clara. En junio, 24 horas de Le Mans. En julio empieza el duro. Además, este año hay Eurocopa, Copa América, Olimpiadas. O sea, en julio empezará el sumo. O sea, estamos cargaditos. En cuanto a material deportivo, estamos cargaditos. He sacado la final de la NBA. También una final muy interesante como acabó. Pero vamos al hecho de Le Mans. Vamos a las 24 horas. Tres equipos muy potentes. Que eran los que se presentaban con coches con la aspiración de llegar al podio. Eso les aporta muchísimo prestigio. Audi, Porsche, Toyota. Audi ya sabemos que ha tenido un problema con el dieselgate. El coche en principio, no, parece que no. Porsche había ganado 17 veces. Si ganaba este año, sería la victoria número 18. Y Toyota, Toyota, era el año 18 que competía. Y podría ganar su primera victoria. Bueno, pues ahí empiezan. Un banderazo. Y empiezan los coches a salir. Y venga a salir, y venga a salir. El coche número de Porsche, cao. Fuera. Ya ese no iba a poder aspirar al título. No iba a poder aspirar al podio. Y ahí estaba Toyota. Ahí dándolo, dándolo, dándolo todo. Es una carrera que pasa muchas cosas. Y pueden pasar muchas más. Imaginaros. La fiabilidad que tienen que tener sus vehículos. Tienen que estar rodando a un ritmo siempre constante. Van cambiando de pilotos. Y os recuerdo, 24 horas. 24 horas constantemente. Llega un momento en la carrera donde Porsche ya no es tan competitivo. Y Toyota se lo empieza a querer porque van primeros. Tienen a su coche como primeros. Van primeros. En 18 años que se presentan a la carrera, es la primera vez que ven el título. Lo ven ahí. Están ahí. Ahí, a punto. A puntito de caramelo. De hecho, no me acuerdo ahora exactamente cuántas carreras, cuántas vueltas faltaban, pero muy pocas vueltas por centro en boxes. Casi como diciendo, bueno, tenemos que entrar, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Pero me parece a mí que son los de Toyota quienes se lo van a llevar este año. Y en la vuelta, en la penúltima vuelta, mensaje de radio del coche de Toyota. Que no, que no va. Que no hay potencia. Que nos quedamos. Que nos quedamos. Cambian las caras por completo de la gente, de los responsables de Toyota, que estaba en el box. Porque se enfocan. Que eso también es interesante. O sea, ya no solo lo que pase en la pista, sino también lo que pasa en los boxes. Y lo que le pasa a los participantes. ¿Porche? ¿Cree? ¿No ha tirado la toalla? Me atacan. A falta de Freya, me ataca. Me faltaría Freya subiendo por aquí. Por si sigue creyendo. Una vuelta falta. Y el coche de Toyota se queda. Se queda tirado. Y gana Porsche. A ver, es que tú haces una película con esos elementos y dicen, no, no, no. Demasiado dramatismo. Eso no puede ser. No puede ocurrir. Justo la última vuelta acaba. No, no puede ser. No me lo creo. Pues sí, pasó. ¿Por qué? Porque el deporte nos da estos momentos. Y puede ser testigo de estos momentos. Además, puedes grabarlos y puedes volver a ver esos momentos cuando a ti te dé la gana. Hay que creer en uno mismo. En sus fortalezas. No hay que dar nada por hecho. Hasta el final, hay que seguir compitiendo. El deporte nos enseña muchas cosas. Ya iremos hablando en el canal de alguna de esas cosas que nos enseña el deporte. Ahora os dejo. Porque tengo aquí un té, frutos rojos, que está riquísimo. El té ya es muy bueno, para el sixpack. Y bueno, después unas galletitas aquí de queso. Os voy a enseñar. Que esto no es mucho para el sixpack, pero como he estado toda la semana comiendo muy limpio, mi sangre va demasiado rápido. Y hay que espesarlo un poquito. Que esto no es muy bueno.